Hola, ¿qué tal? Te saluda José Miguel Arbolú. Y quiero que te imagines esa situación. Son las 9 de la mañana y estás durmiendo y de repente tu celular suena. Y es tu appline. Tu appline que te dice, oye, Juan, estamos aquí en la capacitación, ¿qué haces? Que no te vemos, vente para acá ahorita. Y tú dices, oye, no, estoy cansado, tengo sueño, no quiero ir. Y tu appline te dice, oye, pero aquí eso está buenísimo, tienes que venirte porque lo que vas a ver te va a apoyar muchísimo para que el negocio crezca. Y la llamada se corta, ¿sí? Corta él, cortas tú, no lo sé. Otro día, estamos un día X y son las 8 de la noche y estás por entrar al cine y de repente suena de nuevo el teléfono y es tu appline que te dice, oye, estamos aquí en un home meeting, reunidos, esperándote que vengas aquí para que estés con el equipo, que traigas un invitado porque el equipo te necesita para tener esa energía y ese calor de grupo que tenemos. Y tú dices, oye, no, estoy por entrar al cine, no, no quiero, quiero hacer otra cosa. Y bueno, te despides de tu appline. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que la pregunta que tú te empiezas a hacer es, ¿por qué me habla y me fastidia tanto? ¿Por qué me llama tanto? Yo lo que te preguntaría a ti es, ¿por qué entraste a un negocio para tratarlo como si fuera un hobby? ¿Por qué cuando hay un momento de capacitación y te están llamando para que seas parte de algo grande, estás durmiendo? ¿Por qué cuando te están llamando porque hay la posibilidad de que el equipo te reconozca y te vea en acción en un home meeting o en una presentación institucional, estás por entrar al cine? ¿Qué tipo de coherencia tienes tú si realmente has invertido en un negocio para no trabajarlo? Lo que te quiero decir con esto es que si tu appline te fastidia tanto y te molesta tanto, es porque cree en ti y porque quiere trabajar contigo. Y realmente qué pena que una persona que te está llamando tanto porque quiere trabajar contigo vea en respuesta una actitud dejada de alguien que no quiere trabajar de vuelta. Qué complicado y qué triste para ese appline sentirse así. Sentir que te está buscando porque quiere producir algo grande contigo y porque obviamente sientes a ti una gran responsabilidad y cariño dado que él ha decidido entrenarte y que tú no respondas a eso. Entonces no es que todo el appline te fastidie, es que realmente quiere que alcances esas metas por las cuales tú entraste a trabajar en un negocio y que tú declaraste que eran las razones por las cuales tú querías un cambio o algo adicional a lo que ya tenías. Entonces no te preguntes si todo el appline te fastidia o no, sino que fíjate que cada una de esas llamadas es una muestra más de que esa persona, ese appline tuyo se preocupa por ti y que le interesas. El día que ese appline te deje de llamar, que deje de mandarte mensajes de texto, preocúpate, porque significa que ya tiró la toalla, que ya no cree en ti o que no cree en todo caso que en ese momento tú eres alguien que le puede sumar al equipo. Y pues simplemente de tanto ver que tú no creías en ti y de que tú no podías aportar un resultado o que no sumabas al equipo, pues decidió dejar la mochila, porque a lo mejor te habías convertido en una mochila o en una ovejita a la que había que agarrar todo el tiempo a las capacitaciones y nadie quiere una mascota, la gente quiere un socio. Y la gente de cierto tipo busca gente similar. Y si durante mucho tiempo eres alguien que más que nada estira y complica al resto de tu equipo, va a llegar un momento en que te van a dejar ir. Y tal vez lo que tú hagas es empezar a justificar tu falta de resultados diciendo que tu equipo ya no te llama y que tu equipo ya no te apoya. Pero nunca estuviste ahí cuando ellos sí querían apoyarte. Y que claro, si yo te voy a ofrecer pan, me interesa saber si tienes hambre o no. Si yo te llamo todo el tiempo a ofrecerte pan y tú me dices no tengo hambre, pues va a llegar un momento en que obviamente ya no te voy a llamar para ofrecerte nada. Entonces no vaya a ser que después tengas hambre y ya no haya panadería. O que la panadería esté a un nivel ya muy diferente del cual tú tienes para poder pagar. Ojo, toma tu negocio con seriedad. Toma tu negocio realmente como un trabajo. Hazte un horario, eso es muy importante. Hazte un horario de trabajo de tal manera que te organizes entre los estudios que tienes o el trabajo que tienes y puedas realmente rendir como tú esperas en tu negocio. Y en tu negocio, esto es muy importante, no es que tengas algo que recuperar. Porque tú has comprado un producto o un servicio que es tuyo y lo puedes usar. Entonces, si yo compraré una laptop, por ejemplo, no es que tengan que recuperar la plata de mi laptop. Yo he comprado algo. Tu producto es igual. Entonces la gente que dice, oye, van dos semanas y no he cobrado nada, Dios mío, o sea, yo te diría, a ver, anda, abra un restaurante y dime, si en dos semanas has recuperado tu inversión. ¿Por qué vas a ser tan drástico como un negocio de redes de mercadeo? Un negocio de redes de mercadeo es como cualquier negocio, pero tienes que trabajar. Entonces, si te aplica y te fastidia, es porque te quiere y confía en ti. Si no te llaman, es porque ya tiraron la toalla. Pero si tiraron la toalla contigo, es porque el primero que tiró la toalla fuiste tú. ¿Qué esperas entonces para llamarlo y para llegar a la próxima capacitación o para estar esta noche en un home meeting? Anda, agarra el teléfono a una vez. Así que espero que este video te haya sido de utilidad y te deseo un excelente día.